La cuarta gala del show fue apoteósica y tuvo como siempre de todo. Carolina Cano reveló su temor a las alturas y por ende a las cargadas. Esto quizás no la ayudó ya que los mejores pasos ahora le pertenecen a la soltera Fania Blu Dao. La cuarta gala del show fue apoteósica y tuvo como siempre de todo. Me pido mil disculpas de verdad porque mi mamá es una de las afectadas y yo por respeto a mi mamá tengo que aclarar esto. La temperatura iba subiendo en el show preferido de los sábados hasta que llegó el candente duelo entre las sentenciadas Edith Tapia y Grace Becerra. La representante de Recargados de Risa lució un traje de infarto y trajo como refuerzo a las curvilíneas Dorito Orbegoso y Lacey Suárez. Por su parte la mamá de Guti sorprendió con Víctor Hugo Dávila, Sebastián Reategui y la desenfadada Leslie Shaw. Pero este baile tuvo un final realmente caliente. Edith Tapia le dio un piquito a la desinhibida rubia que para el videoclip de su nueva canción besó a la no menos polémica Vanessa Terques. A estas alturas el termómetro ya estaba en rojo y la sensualidad máxima estuvo en el desafío. Las guapas Corina Rivadeneira y Andrea Luna hicieron que salga humo del televisor. El momento dramático se dio horas antes de que comience el show. Estas son las imágenes de la impactante caída de la pánfila mientras ensayaba con el guachimán Luis Baca. La actriz María Victoria Santana sufrió una fractura de pelvis que la tendrá 20 días sin poder moverse. Otro momento electrizante fue la presentación de Mónica Torres. Sin complejos se dejó cargar por su bailarín. Y si de atrevimiento se trata, Sheila Rojas y su trajecito. Fueron la cereza del pastel. ¡Dale, dale! Y para todas las muchachas, tengan cuidado con las escobinas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, amor! ¡Ostros! Esta pista merece a luchadoras y ganadoras como tú. ¡Te salvo! ¡Sí, señora! La gala no despidió a nadie ya que Edith Tapia, quien fuera eliminada en el duelo, fue finalmente salvada por su entrenador Arturo Chumbo. Sin embargo, la felicidad le duraría poco ya que volvió a caer en sentencia junto al ex arquero Cristian del Mar. La quinta gala será imperdible, ya lo sabe, a la misma hora y por el mismo canal. ¡Y gracias público que nos acompañó! ¡Lindo público! ¡Gracias a ti por ser tan hermosa, mi Dios! ¡Te queremos María Victoria, te queremos!